Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios. Fuego, 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 fuego del cielo. Fuego, 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 fuego del cielo. Fuego, 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 fuego del cielo. 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 Jesús, yo te agradezco por cada una de las personas que hoy se van a conectar a este programa. Su programa, tu programa, tu programa, tu programa, amado Dios, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que nos van a estar escuchando, a cada una de las personas que van a compartir este mensaje con sus amigos para que sean rehabilitados de nuevamente en tu nombre, papito Dios. Te damos gracias por los momentos bonitos, los momentos difíciles que hemos pasado en este tiempo de prueba, porque a partir de esa prueba sabemos que vas a levantar hombres y vas a levantar mujeres de fe, vas a levantar personas que crean y que permanezcan siempre pensando en ti, amado Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. También quería darle gracias a cada uno de ustedes, a mi hermano Luis Pérez, mi hermanito Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que estamos haciendo este programa acá en el restaurante, en este lugar que Dios nos ha dado para compartir este mensaje. Pero también yo sí le quiero agradecer mucho al hermano Luis por la paciencia y todo el empeño que ha dado para poder conectarnos. También quiero agradecerle a mi hermano El Mundo. Gracias, hermano El Mundo. Yo sé que también ya va a estar viendo el programa. Se va a conectar. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con nosotros esta belleza de poder evangelizar y dar testimonio que Dios es vivo, que Dios está con nosotros. Mi hermana Marisela, muchas gracias también por apoyar y muchas gracias por estar orando por nosotros. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos unos amigos que siempre oran por ustedes, que están en nuestras oraciones. Bueno, vamos a entrar de lleno. Fíjese que hace poco tiempo, quizás unas cuantas, siete semanas, mi hija, siete semanas, mi hijo, quizás de que empezamos una prueba. Ustedes saben ahorita que estamos en la incertidumbre de estar en esta prueba cuarentena de por el coronavirus, ¿verdad? Y yo no puedo decirle si de buena o mala suerte, pero también me tocó pasar un momento difícil y por eso le doy la gloria y el honor a papito Dios, porque él está con nosotros, ¿verdad? Y también quiero agradecerle a Silvita, porque está conmigo. Ella no va a poder hablar porque no tenemos el audio, no podemos hablar, no nos va a escuchar, pero está aquí presente conmigo también para saludarlos. Salude, mamá. Saluda a cada uno de los que nos están viendo. Y gracias por estar conmigo, mamita. Gracias, mi hijo, por estar haciendo el audio. Muchas gracias por que nos ayudas también con esto. Y bueno, ¿cómo decirles? Estaba hace seis semanas, sí, casi seis semanas pasando una prueba difícil. Quizás voy a contar desde el principio. Me enfermé. Un día domingo estábamos, ya estaba un poquito enfermo de catarro, de la gripe. Y cuando estábamos en casa, estaba mi sobrina, mi hija. Y le tenemos un tiki hat, un jacuzzi. Ese jacuzzi pues no estaba caliente, estaba frío como mediodía. Decidí, bueno, meterme al jacuzzi, como siempre lo hacíamos. Y a partir de ahí, mi hermano caí enfermo. Recuerdo que esa tarde me empecé a sentir con dolores, unos dolores grandes dentro de mi cuerpo. Mis pulmones se empezaron a cerrar, mi cabeza me empezaba a doler, empecé a tener poquita fiebre. Las canillas, las piernas me dolían, los huesos me dolían. Mis brazos como que no tenían fuerza. Mis codos estaban sumamente destruidos. Por dentro tenía como unas punzadas, unos dolores dentro de mis huesos. Y, bueno, hablábamos con Silvia, mi esposa, y le decía, ¿qué será? Pero pasó el tiempo, el día lunes, el día martes, la amiga, el día miércoles. El día miércoles en la tarde me sentía muy grave. El día jueves también me sentía grave. Pero decíamos, bueno, pues debe de ser una gripe. Y esperábamos que simplemente fuera una gripe. Pero también en esa misma semana empezamos a oír lo que es del COVID-19, de la pandemia. Entonces, la pregunta era, ¿será que eso tenemos? Y como Santos siempre ha tenido miedo, y yo, ¿y si eso tengo? Y sí que eso es. Pero, bueno, dejamos esa semana y aguantándome ahí en la casa. Pero ya el día viernes, en la noche, ya no aguanté. El día sábado ya no aguantaba. Mis pulmones estaban cerrados. Me dolía el pecho. Y hace tres años atrás me pusieron un estende en el corazón, en una arteria. Y me habían dicho los doctores que si me sentía con presión, me sentía con dolor en el pecho, pues que corriera al hospital. Cosa que el día sábado me dije, bueno, esto ya no aguanto. Y me dije, me dije, se invita, bueno, me voy a ir al hospital. Y me fui al hospital. Llegando al hospital, les conté a ellos, los enfermeros, que me estaban doliendo mucho el pecho. Y por el récord que tienen en el hospital mío, pues, de mi corazón, me pasaron luego, me atendieron rápido. Y cuando estábamos adentro, recuerdo que no estaban dejando entrar a nadie, a las personas, ya solo a personas que estaban enfermas con mucha necesidad. Ya familiares ya no estaban entrando, visitas tampoco. Y la enfermera que vino me dice, ¿tienes, tienes tenido fiebre? Yo le digo, pues, poca fiebre. Hemos tenido, hemos tenido como a 99, pero no más de 100. Entonces me dice, oh, qué bueno. Y me dice, me pusieron un montón de cablecitos en el pecho para checar cómo estaba el corazón. Gracias a Dios el corazón estaba bien, pero no podía respirar, no podía respirar. Entonces me entraron a un cuarto y el doctor me dice, bueno, vamos a hacer análisis. Me llevaron a hacer análisis de sangre, sacaron tres veces, sacaron varias jeringas de sangre. Yo me decía, señor, no puede ser posible que esté en este lugar donde otras veces me ha acompañado Silvia, mi esposa. Otras veces me ha acompañado mi hijo y otras veces hasta mis amigos, hermanita Diana, ha acompañado a estar en el cuarto, en el hospital. Y ese día estaba solo en la incertidumbre y pensando que se acerca a un enfermero moreno y el enfermero no llevaba guantes, no llevaba mascarilla. Yo sí ya tenía mi mascarilla. Ya llevaba guantes porque Silvita se había preocupado ya por eso y me dio guantes. Pero estando dentro, el enfermero me dice, no te preocupes si es una fiebre o si es coronavirus. No te preocupes, no va a pasar nada. Y yo me digo, bueno, sí está bien, pero si este hombre, este joven, sabe que el coronavirus está aquí y él, ¿por qué no se pone sus guantes o su mascarilla? Cosa que le pregunto, ¿y por qué estás así? ¿Por qué no te cubres? Y me dice, no porque creo que a mí no me va a dar eso. Y está confiado que no me va a dar eso. Me dice, bueno, está bien. Pero después me hicieron llevar a un Ketsgen, me hicieron un Ketsgen y también me hicieron un rayos X especial en el corazón. Me hicieron un rayos X especial en los pulmones y me dijeron, bueno, tus pulmones están limpios. Tus pulmones están limpios. Pero yo le digo, pero entonces, ¿qué es esto que siento? Que me estoy muriendo. Estoy respirando por una hilera, por un hilo. No puedo respirar. Me duele la garganta, me duele el pecho. Y respirar no puedo, ¿ves cómo estoy? Le digo a la doctora y me dice, no te preocupes, ahorita vamos a ver. Yo le digo, bueno, pero ¿tienen alguna medicina que me dejan para poder abrirme el pulmones o algo? Porque ya no puedo respirar. Y me dice, ahorita te vamos a dar algo. Y me pusieron algo en la vena. Me dieron medicina para el dolor. Cinco horas después me dicen, Santos, te vamos a dar de alta. Gracias a Dios, parece que no tienes coronavirus. Pero el diagnóstico es neumonía aguda. Neumonía aguda, pero si yo nunca he tenido neumonía aguda. Pero neumonía, ¿por qué neumonía? Entonces me dice, bueno, no sabemos, pero es neumonía. Y entonces te vamos a dar unos antibióticos y te vamos a dar algunas medicinas para que te vayas para la casa. Y no podemos tenerte acá, te tienes que ir para la casa. Pero antes de eso, la doctora había hecho una llamada de tres líneas con los dos doctores, que son el doctor de cabecera y el que me checa el corazón, el cardiólogo. Y ellos habían dicho, bueno, que los síntomas que yo tenía, más atendían a que era la neumonía, no coronavirus. Me vine para la casa ese día sábado, en la noche, el domingo. En cuanto vine a la casa, ya sentía que no me estaba haciendo nada la medicina. No me estaba haciendo nada la medicina. El día lunes, Silvita se pone a pensar esto, no puede ser así. Y ella me empezó a dar medicinas caseras. Y de eso quiero agradecerle a mamita Silvia. Mami, muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho para que saliéramos adelante de ese momento difícil. Yo le decía a ella que sentía que me iba a morir. Y ella me decía, ella siempre me dice, no sea, como es la palabra, bueno, que no tuviera miedo, pues. Que yo no tenía esa enfermedad. Y ella dijo, mi hijo, yo declaro en el nombre de Jesús que usted no tiene esa enfermedad. Y meta así usted en su mente que usted no tiene el COVID-19. Usted está enfermo, pero está, solo tiene esa neumonía. Y ahorita se la vamos a curar. Cosa que ya el día lunes, el día lunes en la tarde. ¿Día lunes o fue día martes cuando hablé con mi doctor? El lunes. El lunes le llamé al doctor y yo quería que el doctor me dijera algo, que me diera algo. Y el doctor lo que dice es, Ando, yo ya no puedo verte. Yo ya no puedo verte aquí en mi oficina. Por estas ciertas razones, yo no puedo verte. Yo le dije, bueno, pero si tú no me puedes ver, dame alguna medicina, da una inscripción donde sea desinflamatorio, un antibiótico pesado o algo. Mejor antibiótico. Y me dice, no, Santos, no puedo. Y eso me desilusionó bastante. Me desilusionó bastante porque yo había confiado mucho en el doctor y por eso es preciso que nosotros no confiemos en el humano porque el humano siempre va a fallar. Solo Dios es el único que no falla, el único que siempre está al lado de uno, el único que lo puede sacar de la nada, de los momentos difíciles en nuestras vidas. Tenemos un doctor que es nuestro amigo, el doctor José Estable. Yo le doy el honor y la honra a Dios, papito Dios, por la vida, el doctor Estable. Un gran médico, un médico que no se tocó el alma, un médico que Silvia le contó, le llamó, le texteó, doctor Santos, está muriendo, Santos, tiene esto y eso. Y el doctor le llama a Silvia y dice, ¿cómo está, hijo? ¿Cómo está, Santos? Él nos trata muy bien, el doctor es muy bueno. Y esa amistad ha sido tan grande que esa amistad fue la que nos ayudó. El doctor Estable dio una inscripción, una receta de una medicina desinflamatorio para los pulmones y una, un antibiótico del más, del más mejor que nos dio. Y eso me ayudó mucho para poder, cuando me dio Silvia ese, ya el día, fue el día miércoles, mami, ¿no? El día miércoles, el martes, cuando hablamos con el doctor, eso fue con el doctor de la medicina. El día martes empezamos a darme la medicina, empezó a darme la medicina en la mañana, en la tarde y en la noche ya pude dormir un poco. En la noche ya pude dormir un poco porque la mayoría de noches yo tenía que quedarme sentado porque no aguantaba el dolor de los huesos y no aguantaba el dolor de los pulmones. Silvia tiene, lástima que no la pueden escuchar, no la pueden escuchar, ella tiene un don de doctora, tiene un don que ha estudiado mucho y que ha puesto en práctica con los hermanos que van a pedir oración, un poquito de agua, una pastilla, oraba por ella y le daba a las personas y las personas pues Dios hacía el milagro y sanaban. Y Silvita me dice, mire, vamos a hacer hasta lo imposible de darle lo que sea. ¿Cómo era lo que nos daba? ¿Era ajo? ¿Eucalipto? Ah, bueno, se lo bajamos por otro día, dice, porque la receta es muy cara. Total que me dio ese remedio y ese remedio me ayudaba tanto. Recuerdo que el día, como el día miércoles o jueves, yo estaba un poco mejor, pero me sentía por momentos ahogar. Y lo que hacía era, lo que hacía una olla, eso sí lo voy a contar, una olla con eucalipto, la hervía y ese vapor, me ponía una toalla encima, en la cabeza, y ese vapor lo absorbía. Y al absorber ese, perdón, al absorber ese olor, esa medicina penetraba dentro de mis pulmones y me daba la opción de respirar. Así que, de nuevamente, yo sí le quiero agradecer mucho a Silvita, le quiero agradecer mucho a mi hijo, a los santos, a Johnny, al Junior, que está aquí de camarógrafo ahora, y a William, a Yulissa, a todos los de la familia, porque ayudaron. Aunque en el principio fue difícil comprender que estábamos en una situación difícil, que el mundo se estaba viniendo de cabeza, que el mundo estaba empezando a sufrir una dimensión que nunca lo habíamos visto, que nunca habíamos estado en ella. Quedarnos en casa, eso difícil de que mis hijos pudieran entender que teníamos que quedarnos en casa por la enfermedad, por la situación de que estábamos sufriendo, porque papá estaba enfermo, porque ya estábamos aislados, mi esposa nunca se había separado de mí, siempre habíamos estado durmiendo en la misma cama por todos estos benditos años que hemos estado viviendo, que son 26 años ya de matrimonio, y nunca se había quedado en otro cuarto. Y esta pandemia nos hizo eso, ¿sí? Se tuvo que aislar, yo me quedé en el cuarto, y ella se tuvo que aislar a dormir en la sala con mi hijita. Así que yo le quiero agradecer a ellos porque automáticamente hicieron muchas cosas por mi salud, por la salud de la nena, por la salud de Silvita, por la salud de ellos mismos. Dentro de esa prueba y de ese momento de incertidumbre, sabemos que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Cada mañana y cada tarde yo abría la televisión y siempre veía programas donde estaban dando palabra de Dios para poder restablecer a aquellas personas que estaban pasando por ese momento. Y yo sé que Dios tenía un propósito, el ponerme en esa cama. Yo soy muy difícil de quedarme en casa. Y a Silvita le consta, no soy tan fácil que me quede en la casa, me duelen los huesos cuando me quedo en la casa, me duele la espalda, la cabeza, el pelo, todo me duele estar en la casa. Y ese momento de enfermedad, tuve chance, tuve tiempo para sentarme en la cama, para acostarme, para poder relajarme, para poder esperar, para poder esperar con calma. A veces la calma es difícil conseguirla, pero Silvia me decía, tranquilo, usted está enfermito, y quédese ahí. Y la té cuatro o cinco semanas sin que me fuera para la tienda. Yo ya me quería ir para afuera, y ella para adentro, va para adentro, no se puede salir, no se puede salir, usted está enfermo, no puede salir. Me ayudó mucho, mis hermanos. Yo les quiero contar que me ayudó mucho. Durante ese tiempo de la prueba, me acordé de una cita bíblica que está en Romanos, capítulo 8, versículo 35, y la voy a leer. Eso es lo que el Señor hizo en mi vida, y lo que Silvia me ayudó a entender juntos a que había una... Había una misión, había algo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas, y nos lo podía declarar de nuevamente, y lo teníamos que escuchar de nuevamente. Yo quiero compartir esa cita bíblica con ustedes, y después vamos a hacer un pequeño receso, vamos a saludar a los hermanos que ya están conectados. Mire lo que dice la palabra del Señor en... En Romanos, la carta de Pablo a los romanos, en su capítulo 8, versículo 35, y dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros, o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Versículo 37, Pero no, en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Esta palabra fue la que a mí me dio la fortaleza de poder seguir adelante. Nada nos apartará del amor de Dios, ni las enfermedades, ni las pruebas, ni los momentos difíciles nos aparta del amor de Dios. Y yo creo que si a mí me ha levantado esto, si a nosotros como familia nos ha levantado el Señor de la incertidumbre de estar enfermos, de que yo pensaba que quizás no la iba a contar, que si yo pensaba yo ya no voy a salir en el programa, yo ya no voy a poder escuchar la palabra, ya no voy a poder ir al templo, a la iglesia, ya no voy a poder. Y me dice, no, esta palabra me llenó. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada, ni las enfermedades, ni las enfermedades nos apartan del amor de Dios. Solo falta que nosotros, o basta que nosotros, creamos en ese poder de Dios. Yo comparto esta palabra porque esta fue la que a mí me hizo salir adelante. Y quiero exhortarle a cada uno de mis hermanos que quizás hoy nos estén viendo y estás pasando por momentos difíciles como estos que nosotros pasamos como familia. No te apartes de Dios. No te apartes de la presencia de Dios. Busca de Dios. Escucha palabra. El Señor está con nosotros a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de todo lo que nosotros podamos tener de negativismo, de todo el Señor, está siempre con nosotros. Vamos a saludar a unos hermanos que ya están en línea. ¿Cómo me da la prueba? A ver si me escuchan. No sé si nos escuchan. Ahí, hermano Luisito, a ver si usted puede ver, si escuchan a Silvita. Creo que hay muchos. Y si no, pues, no sé si. ¿Cómo estamos en vivo o no? Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Entonces, vamos a preguntarle aquí a mí. ¿Te voy a hablar un poquito más rápido? ¿Sí? Sí, se escucha. Qué bueno. ¿Se escucha? Ok, entonces voy a saludar a los que tengo acá y luego usted saluda a los que tengo acá. ¿Escucha? Vamos a saludar. Bueno, yo pensé que no me escucharon, por eso estaba calladita, pero buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están escuchando en este momento. No sé si algunos nos van a escuchar en la mañana, en la noche, en el mediodía, pero estamos aquí muy agradecidos. Sabemos que se escucha muy lejos, muy lejos, pero esperamos que le den volumen a su aparato. Tal vez sí me escucho un poquito, porque no se puede. Voy a pasarle a mi esposo mejor para que él pueda saludarlos y en la próxima semana, si Dios así lo quiere, entonces vamos a saludar. Gracias. Sí, vamos a saludar a nuestro hermano en el mundo. Gracias, saludos y bendiciones, hermanos, con Cano García. Gracias por su perseverancia en difundir el reino. Un abrazo. Gracias, hermano, en el mundo. Dios siente lindo, me lo bendiga. Me voy a poner los lentes, porque si no, no miro. Muy bien, ahí sé, qué lindo, soy, Cando Cano. Un poquito más abajo, hermano del mundo. Bendiciones, hermanos, hermano Rudy, Alexander. Saludos, santos, qué bueno que están bien. Gracias, Rudy. Dios me lo bendiga. Gracias por estar viéndonos. Ahí está su tía Silvia. Muchas gracias. Erika Martínez, saludos, mundo. Dios los bendiga. Gracias, hermana. Aquí también, Giovanni de León. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Saludos aquí, escuchando el testimonio del hermano, aquí desde Xela, Quetzaltenango. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos los chivos allá en Quetzaltenango. Pati Alvarado, saludos a hermano mundo y a hermana Marisela. Dios los siga bendiciendo grandemente a ustedes y a su esposa también, hermano. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Giovanni de León, el testimonio del hermano no motiva a seguir, nos motiva a seguir adelante y que de esto vamos a salir porque nadie nos va a separar del amor de Cristo. Amén. Así es, mi hermano, hermana Matías, hermano Matías Ordóñez. Amén. Dios es bueno y en medio de esta crisis él nos bendice. Saludos desde Xela, Quetzaltenango, Manapati, nuevamente. Dios me los bendiga, hermanos. Leopoldo, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Leopoldo. Dios me los bendiga. Dice Félix, la antigua en Nítido TV, aquí en Moca, en Sintonía. Gracias, hermano Félix. Muy bien, gracias, hermano, hermana Giovanni. Hermano Giovanni, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Vamos a ver si tengo algo, alguien más aquí. Leopoldo, Marieta Ordóñez, ya son los mismos, Pati, Maramundo, hermano. Muy bien, muchas gracias a todos los que están en sintonía y queremos que si pueden compartir también con sus amigos para que podamos escuchar especialmente la palabra de Dios. Hermano Alonso, Mateo, compadre, Dios me los bendiga. Comparta el auricular uno con cada quien. Ya probamos, hermano, no se escucha ahí, hermanita Julissa. Saludos y en oración por la paz del mundo. Amén. Así es, hermana Julissa. Día la Virgen de Fátima. Hoy día la Virgen de Fátima. Así, hermana, Dios me los bendiga. Muy bien, dice Santos Cano. Qué bonita pareja. Bendiciones. Dútil. Muy bien, hijo, muchas gracias. Bueno, pues estamos acá de nuevamente, ¿verdad? Qué lindo que todos nos conectemos y que podamos estar siempre en sintonía unos con otros a pesar del momento de que no podamos vernos, que no podamos abrazarnos, que no podamos estar siempre juntos como familia, como comunidad. Yo extraño a mi comunidad de San Pedro, como quisiera reunirme ya en la iglesia, pero saludos a aquellos hermanos que nos van a ver también de acá de la parroquia de San Pedro. Saludos al padre Dan, al padre John, al padre Weblier. Muchas gracias por estar con nosotros, hermana Isa. Si algún día va a ver este video, queremos decirle que la queremos mucho y a todos los hermanos que nos van a ver. Gracias infinitamente a todos los hermanos y hermanas que pudieron o que doblaron su rodilla y oraron por este siervo. Muchas gracias por esta familia. Yo sé que alrededor del mundo hubieron miles de personas que oraron por nosotros. Yo quiero decirle que muchas gracias de todo corazón, con mucho corazón y mucha humildad. Les doy muchas gracias. Les doy gracias también a mi madre, porque mi mamá estuvo también pagando misas, yendo a orar, yendo haciendo rosarios, yendo, estuvo orando todos los días en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque ella también sabe que confiar en papito Dios es lo más, es lo único que nos queda cuando en el momento de incertidumbre, en el momento de prueba que uno esté pasando. Vamos a ver aquí otra cosa que podamos hacer acá. El amor de Dios que es tan grande es el único que puede salvarnos. Dios es el único que puede poner ángeles alrededor de nosotros para poder estar dándonos fuerza, como nosotros lo tenemos con el de nuevamente recargar en nuestro doctor José Estable. Es un ángel para nosotros que nos ha ayudado mucho y que nos ha recetado esas medicinas para que este santo pueda estar aquí en esta noche. Fíjense que durante este tiempo de estar en la casa, nunca había tenido tiempo de tocar tanto la guitarra como lo hice estas veces que tengo callitos en los dedos. Me dio tanta alegría que a pesar de lo poco que sé tocar en la guitarra y cantar unas alabanzas, también como que a mi hijo le dije un día, mi hijo, ¿y por qué usted no toca guitarra o algo? Y él me dice, no, yo no voy a tocar la guitarra. Pero sabe una de las cosas, durante esos días como que le dio la cosquillita y verlo a él entusiasmado, empezando a dar sus primeros pasos en la guitarra, tocar la guitarra, a mí me llenó de alegría. Y yo sé que a usted también la llenó de alegría ver que él estaba haciendo algo nuevo, algo positivo, ¿sí? Queriendo tocar la guitarra, ¿verdad? Yo creo que esas son las cosas o ese es el propósito de Dios en esta pandemia. Ese es el propósito de Dios en tenerlos en esta cuarentena. Le decía Silvita, mi hija, nunca, nunca, nunca en la vida que yo tengo, de 20, bueno, 18 años de vida que tengo, nunca había visto yo a tanta gente que no creía en Dios doblar rodillas y empezar a decir hasta en las redes sociales que creían en un Dios poderoso. Mucha gente, mucha gente que se ha dedicado más a la canción, a estar en la farándula, a estar en los programas de televisión, en otras cosas, en los negocios, ¿sí? Se enterraban en sus negocios y durante este tiempo que Dios dejó que pasara esto, que está en esta incertidumbre. Estas personas están creyendo en Dios y sabe una de las cosas que yo tengo certeza en mi corazón es que a partir de toda esta prueba que pase aquí en Estados Unidos, en Guatemala, a todo alrededor del mundo, va a haber mucha fe de ahorita en adelante. La iglesia se va a levantar y van a haber muchos testimonios de vida donde van a decir, yo estuve enfermo, pero papito Dios me levantó de esa cama porque yo confíe en un Dios poderoso con la ayuda de los demás hermanos, con la ayuda de todas las esposas, de los hijos, pero salieron adelante. Yo conozco a varios hermanos acá en nuestra comunidad que pasaron por ese momento de incertidumbre encerrado en un cuarto y sabe una cosa, ya están sanos, están sanando despacio. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús, si estás pasando por un momento difícil, aférrate de la mano de papito Dios, aférrate de la mano de Dios y confía en Dios porque Él es el único que puede darnos victoria. Es el único que podemos salir en victoria siempre de la mano de Dios, de la mano de Cristo. ¿Qué más puedo decir? Tenemos un salmo muy hermoso. Bueno, antes vamos a leer la primera carta de Juan en su capítulo 4, versículo 4. Mire cómo nos trata Dios. Mire lo que nos dice Dios. Bueno, a los que confiamos en Dios y a los que creemos en verdad que tenemos un papá, que tenemos un papá allá en el cielo. A ver si me puedes sacar ahí mamita mejor y la voy a leer ahí en su biblia. Aquí mi versión está está referente. Lo tiene marcado. Sí, lo tenemos marcado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y la victoria que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Amén. Mire, todos los que hemos nacido de Dios, todos los que hemos confiado en Dios, todos los que hemos dejado parte de nuestra vida y hemos creído que Dios nos ha sacado de ahí y ya confiamos en Dios, somos los que vencemos y los que estamos en victoria. Los que están en el mundo que dice la palabra de Dios, el mundo, lo que está en el mundo, la victoria para nosotros es porque tenemos fe. ¿Fe en quién? En Dios que es nuestro Rey, en Jesús que es poderoso. Lo voy a leer en la versión que yo tengo que también suena muy bonito. Mire lo que dice, en cambio, si, perdón, aquí dice, ustedes hijitos son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues que, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Palabra de Dios, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿En cuál mundo? El mundo de afuera, en el mundo de la incertidumbre del coronavirus. Ese virus no tiene más poder de Dios. El poder que tiene Dios es mucho más poderoso que la enfermedad, que la prueba, que el momento de incertidumbre es mucho más poderoso. Mientras nosotros le damos ese permiso a papito Dios que penetre dentro de nosotros y que saque todo lo que está haciendo mal dentro de nuestras vidas y el Señor nos sana. El Señor nos sana porque está siempre dispuesto a sanarnos. Amén. ¿Verdad mamita? ¿Algo otros saludos? ¿Cómo estamos de tiempo hermano Luisito? ¿20? ¿20? Muy bien, tenemos suficiente tiempo. A ver, otros saludos. Bueno, María Díaz, bendiciones hermanos. Gracias hermana María. ¿Tiene usted alguna respuesta? Sí, pero son puros aplausos. Muy bien. Muchos aplausos, muchos muy bien. Gracias hermanos por estar con nosotros. ¿Qué más puedo decir? Yo sé que estamos viviendo en victoria, por eso es que el título de este testimonio era saliendo de la crisis en victoria. Las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas son grandes. Yo le cuento hermano, no había venido el cheque de Trump, pero Dios ha proveído hasta de más hermanos. Hasta de más. Les contamos que tenemos este restaurante La Esquina Guatemala. A ver si tenemos un flyer por ahí papito para dar un poquito más de información. Y sabe una cosa, por proteger a nuestro equipo, a nuestra familia, porque Santos estaba enfermo mis hijos y mi esposa decidimos cerrar. ¿Desde cuándo, mijo? ¿Desde cuándo, mija? Marzo 16, marzo 15. Sí, en esa semana del 15 cerramos el restaurante porque la enfermedad que me estaba cautivando, matándome a mí, Silvita, que es la chef, la que cocina, no podía estar aquí. era el primer lugar. Y como nos gusta servirle a nuestra, a nuestra, a nuestros amigos, a nuestra comunidad que nos respalda, yo quiero agradecerles a todos porque nos respaldan. muchas gracias a toda la comunidad tanto como hispanos como también anglos que también han colaborado mucho con nosotros. Todos, muchas gracias. Queremos invitarlos a que venga, si usted no ha estado un momento acá en la esquina guatemalteca, a ver si se lo mira por ahí. Está muy lejos. Bueno, está muy lejos, pero estamos en la 208 High Vista Street, Jupiter, Florida, 33458. Esa es la dirección. Te las doy nuevamente. 208, o sea, 208 High Vista Street, Jupiter, Florida, 33458. y pueden llamar al 561 768 9137. De nuevo, 561 768 9137. Donde va usted a disfrutar de un platío auténtico guatemalteco. Hecho de manos guatemaltecas. Así que están ustedes invitados para poder estar con nosotros y ya estamos abiertos para llevar. No podemos estar acá. Hemos abierto y han abierto para poder tener solo el 25% de la capacidad de los restaurantes, pero por ahora no estamos abiertos para estar adentro porque queremos protegernos un poco más, un poco más de tiempo. ¿Sabe una de las cosas que ayudó también para que Santos Cano saliera adelante y que mis hijos no se enfermaran? Es que la obediencia sobre todo, querido hermano, la obediencia sobre todo cuando te dicen quédate en casa, quédate en casa. A mí me costó, me sigue costando, me sigue costando ponerme mi máscara, ponerme guantes, llevarme mi spray de alcohol, llevar mi sanitizer para las manos a todo lugar, pero lo hago gracias a mi hijo que está conmigo ayudándome en el trabajo y él me dice y él me dice, ya te estás bajando sin guantes, ponga sus guantes, me pongo los guantes, sobre todo la obediencia, yo quiero decirle a mis hermanos, especialmente a mis hermanos, mis amigos de acá, de Jupiter o todo en general, a la Florida, a todos los que puedan escuchar este mensaje, fíjense que yo he entrado en varios lugares y la mayoría de personas que yo he estado ahí, que yo he visto, no se protegen y lastimosamente somos los hispanos, entonces yo quiero pedirle de favor hermano y hacerle conciencia la obediencia sobre todo para que podamos proteger vidas, si usted se pone su máscara está protegiendo la vida de los demás porque no sabemos si usted está infectado o no está infectado, ¿verdad? Entonces protejamos la vida de los demás, hermanos que ya tienen hijos, que tienen su familia, su esposa acá en este país, vas al trabajo y cuando llegues al trabajo quítate sus ropas afuera, a veces se mira raro, yo me tengo que quitar mis zapatos, mi pantalón, mi camisa y me pongo una toalla y dejo mis zapatos afuera por 12 horas y me entro para adentro a bañarme, me voy a bañarme ya tranquilo, mis hijos también lo hacen lo mismo, ¿sabe por qué? Porque estamos protegiendo nuestra propia vida y la vida de nuestros seres queridos, especialmente los que tenemos hijos, los que tenemos niños pequeños, colaboremos porque yo le cuento a mi hermano como dice el americano, es no funny estar en ese momento, no es nada agradable estar con la enfermedad dentro de sus huesos, yo le cuento que a mí me dolieron mis huesos como nunca me habían dolido, yo respiraba por un hilo, por una hilera, los que saben coser van a ver por qué es una hilera, un hilo muy pequeñito, yo pensaba ¿por qué? ¿por qué? me tapaba la nariz a ver si podía respirar con la boca, era lo mismo, me tapaba la boca y la nariz, era lo mismo, lo mismo que me entraba a mis pulmones, sentía dolor dentro de mis pulmones de lo que nunca he sentido y yo no quisiera que ustedes puedan pasar por eso, mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo les quiero decir que sigamos adelante, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros y sobre todo nuevamente la obediencia, si nosotros obedecemos a poder estar en casa para poder estar obedeciendo, haciendo todo lo que nos digan, pues vamos a ser, creo que vamos a salir más que vencedores como nosotros lo hemos hecho. De nuevamente, agradecerle a todos, agradecerle a mi hermano El Mundo, agradecerle a hermano, aquí está hermanita Marta Cruz, Amén, Ronnie, Recinos y Sguachin, hermano Ronnie, gusto saludarlo, Diosito lindo me lo bendiga desde acá de Yu, pero mi hermano, usted está en Georgia, gracias por escuchar este programa, gracias por orar por mí, gracias por todo, Dios me lo bendiga, María Díaz, bendiciones hermanos, muchas gracias hermana María, Giovanni, o que mi hermano Giovanni, Dios me lo bendiga, ¿alguien más ahí mamita? ¿No? Muy bien, aún hay tiempo como para compartir con más amigos este programa, este testimonio, esperamos que les haya gustado, que les haya alentado, especialmente la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, vamos a leer el Salmo 40, y escuchemos lo que dice el Salmo 40, a ver dónde está el Salmo, mami, yo soy muy despacio, para buscar las citas bíblicas, bueno, con esto vamos a ir terminando, espero que a mi hermano Luisito, esté por ahí, ¿cuánto tiempo me queda hermano Luisito? cinco minutos, diez, bendito sea Dios, tenemos diez minutos para ir terminando, y vamos a orar, especialmente por aquellos hermanos, que están pasando por momentos difíciles, aquellos hermanos, que están pasando por momentos difíciles, de incertidumbre, también como lo que yo pasé, quiero decirle que, espere en papito Dios, amén, dice el Salmo 40, dice, esperaba, esperaba al Señor, él se inclinó hacia mí, y escuchó mi clamor, yo esperaba, en que papito Dios, pudiera poner su mano poderosa, tanto en las medicinas, en los doctores, en lo que Silvita me estaba dando, en todo, yo esperaba, que papito Dios, pudiera poner su mano poderosa, y que pudiera escuchar, mis clamores que daban de mi corazón, porque yo no quería morirme, y aún le dije a Dios, papito, yo sé que tú no has terminado conmigo, yo sé que tú tienes un plan maravilloso, yo sé que tú tienes un plan, tanto para que yo esté con mi familia, como para que yo siga predicando tu palabra, como para que yo pueda, hacer cambios en mi vida, que son tan necesarios, yo dije, Señor, tú no has terminado conmigo, me vas a dar la oportunidad, de poder estar frente a las cámaras de nuevamente, de poder estar siempre al cuidado de mi esposa Silvia, al cuidado de mis hijos, al cuidado de mis padres, porque aún están mis padres, y sé que tengo la responsabilidad de también ver por mis padres, yo le pedí a Dios, que me diera esa oportunidad, yo sé que papito Dios me la ha dado, porque esperé, y clamé en papito Dios, me sacó de la fosa fatal, del barro, del barro, del pantano, pues puso mis pies sobre roca, y aseguró mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza, a nuestro Dios, muchos al verlo, temerán, y pondrán su confianza en él, y esa es la misión, mi hermano, que este mensaje, pueda llegar a su vida, y que usted pueda meditar en su vida, y que pueda ver, que estamos viviendo en un tiempo, aún de crisis, pero en victoria, dice muchos al verlo, al verlo, temerán, y pondrán su confianza en el Señor, feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos, ni se pierde en sus mentiras, cuántas maravillas has hecho Señor, mi Dios, cuántos proyectos a favor nuestro, nadie se te puede comparar, la palabra de Dios, nadie se te puede comparar, amén mamita, nadie se le puede comparar a papito Dios, yo sé que hay muchos hermanos, aún que nos están viendo, pero yo quiero invitarlos, en el nombre de Jesús, ya para terminar este programa, hacer una oración, hay algunos dos saludos, vamos a leer estos saludos, dice, vamos a ver, voy a ver ahí, dice, Julia Esteban, dice, fortalecedor, testimonio de vida, dando la gloria y honor, sean para Jesucristo, nuestro Señor, adelante en la obra del Señor, gracias hermana Julia, muchas gracias, y siga orando por nosotros, dice Sergio Velázquez, saludos desde el Sur Carolina, Don Santos, gran familia, bendiciones, gracias hermano Sergio, yo que sé que en el Sur Carolina, también hay hermanos, están mis compadres, mi comadre, mis primos, mi primo a José Cano, también le pegó el coronavirus, ya está en Guatemala, lo deportaron, pero quiero decirle que, en el nombre de Jesús, sos vencedor, primo, porque estás, en buenas manos, estás en tu país, donde naciste, y no hay pérdida, tienes que seguir adelante, oramos por cada uno, de los hermanos, que están enfermos, queremos ponernos ya, para terminar, gracias hermano Luisito, muchas gracias, voy a, vamos a hacer una pequeña oración, y vamos a orar por, también por su familia, hermano Luis, sigan adelante, papito Dios tiene un proyecto grande, en su vida, y de nuevamente le agradezco, por los momentos, que ha estado, con nosotros, para sacar este programa, gracias a todos, y vamos a orar, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar, gracias infinitas, por esta gran oportunidad, de tenernos, en este programa, saliendo al aire, donde mucha gente, ya escuchó tu palabra, y van a seguir, escuchando tu palabra, como dice, el Salmo 40, yo esperaba en ti, y tú respondiste, mi plegaria, mis plegarias, llegaron a tus oídos, papito Dios, y yo de eso, te quiero agradecer, en el nombre poderoso de Jesús, quiero agradecer, por cada una de las personas, que oraron por mí, y hoy de nuevamente, Señor, yo quiero agradecerte, por la sanidad, que estás haciendo, en muchas personas, alrededor del mundo, en España, en Guatemala, en Estados Unidos, especialmente, Señor, en Nueva York, donde hay mucha enfermedad, papito Dios, en el nombre de Jesús, te ponemos a todos, esos hermanos enfermos, te damos gracias, por la vida de los médicos, te damos gracias, por la vida de los enfermeros, los que han dejado, su casa, su familia, para combatir, esta enfermedad, papito Dios, no nos pertenece, esta enfermedad, la declaramos, en el nombre de Jesús, que será sacada, de nuestras vidas, de nuestro país, y declaramos bendición, para cada una, de nuestras familias, papito Dios, oramos por cada hermano, en la Florida, en cada rincón, de la Florida, yo declaro sanidad, para cada uno, de mis hermanos, te doy gracias, por la sanidad, que hiciste, a obispo, a otros hermanos, acá en este lugar, papito Dios, que estuvieron enfermos, papito Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, te doy gracias, por mi vida, y te doy gracias, por la vida de mi familia, te doy gracias, por la vida de mis hijos, te los pongo en tus manos, amado Dios, para que tú Señor, puedas levantarlos, puedas animarlos, y que puedas tomarlos, de tu mano, amado Dios, y dirigidos, por el camino, de la verdad, te doy gracias, por mis padres, por mi mamá, te doy gracias, por aquellos hermanos, hermano Carlos, hermano Edmundo, hermana Marisela, papito Dios, en el nombre de Jesús, te los pongo en tus manos, pon ángeles, escoltas alrededor de ellos, oramos por la familia, hermano Luisito, papito Dios, bendice a su esposa, a sus hijos, pon Señor ángeles, alrededor de su mesa, que puedan ser, bendecidos, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, por este regalo, que nos has dado, de este restaurante, papito Dios, te lo ponemos en tus manos, danos Señor, la capacidad, tanto a mis hijos, como a mi esposa, a todos los que trabajan, en este lugar, papá, para que cada una, de las personas, que vengan, a traer comida, a comer en este lugar, se vayan satisfechos, amado Dios, danos Señor, la bendición, que nosotros podamos tener, para que nosotros, podamos dar, de nosotros, lo más, bueno que sea, para que nuestra gente, sea satisfecha, en el nombre poderoso, de Jesús, gracias Señor, te amamos, con todo nuestro corazón, y te pedimos Señor, que los bendiga siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, este fue su programa, Muro de Bronce, Nueva Evangelización, por Nítido TV, el canal que se ve, muchas gracias, los esperamos de nuevamente, el próximo miércoles, a las 8 de la noche, conéctense con los demás, muchas gracias, sigan compartiendo, que Dios los bendiga, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que estén, recuerden, Dios está con nosotros, amén. San Luis, 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 y alabarte sin parar, en todos los días, y de tu presencia, sea el anhelo, de mi vida, Yo quiero ser tu voluntad, Señor yo te quiero agradar Quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón Aquí yo te brindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida El rey de mi vida El número uno en mi corazón Aquí yo te brindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar Todos los días Tu presencia es el anhelo Tu presencia es el anhelo Mi vida Yo quiero ser tu voluntad Dile, yo quiero ser tu voluntad Señor yo te quiero agradar Quiero darte siempre el primer lugar Dile, yo quiero darte Yo quiero darte siempre el primer lugar Levanta tus manos y diga si tú eres el rey Si tú eres el rey de mi vida El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tú eres el rey Si tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy ¿Por qué no levanta tus manos, el rey? Y le dices, te amo, Señor Alguien quiere, te amo Alguien quiere, te amo Alguien quiere, te amo, te adoro, Señor Que venga tu rey de mi vida Tu rey de poder Tu rey de sanidad Tu rey de libertad Que sea una realidad en mí La petición, Jesús, que le hiciste al Padre Que venga a nosotros tu rey Pues más, llevamos tus manos Ahí donde estás Y diga, Jesús Más fuerte, diga Jesús Que venga tu rey de A mi vida Dile, yo quiero que tú reyes en mí Que no reyes la depresión 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 Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Que no reyes la depresión Que no reyes la depresión Si tú eres el rey Tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy A ti yo te brindo todo lo que soy Tienen personas Tienen personas que sacian cualquier cosa que yo anhelo No tengo de ser Pero Jesús Es el que nos hace a nosotros Él es un rey diferente Y tú eres VIP en su presencia Porque tal vez no pudieras estar tan cerca de ninguna persona tan importante Y el más importante está aquí en este lugar Y te dice acércate con confianza Yo quiero que levantes tus manos al cielo Como quien quiere glorificarle cuando asumir a ese rey Como quien reconoce que en la lista de prioridades no hay nadie que puede estar por encima de él Yo quiero que le digas a él Yo quiero que tú seas mi número uno de esos Que tú seas el número uno en mi casa, en mi familia, en mis negocios, en mis proyectos Si tú eres serenme La ley de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tú eres serenme Tienen personas que sacian terrible La ley de mi vida El número uno en mi corazón A Dios te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey de mi vida El número uno en mi corazón A Dios te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey de mi vida El número uno en mi corazón Nítido TV, el canal que se ve En vivo, por YouTube y Facebook